Música 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 Moshé, que le dio a la iglesia. Moshé, que le dio a la iglesia. Jacob, mi pán. Él le dio a la iglesia. Él le dio a la iglesia. Él le dio a la iglesia. A la iglesia. Y el Señor se le dio a la iglesia de la iglesia Moshé, que se le dio de la vida Y se le dio a nuestro amor Y se le dio a nuestro amor Y se le dio a nuestro amor Amén. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!